Estamos muy contentos, hay que reírse al mal tiempo, buena cara, los que no están contentos son los peledeístas. Las encuestas, todas, todas, han sido muy crueles con Abel Martínez y el PLD. La que más le ha dado, le ha dado 13 puntos, le ha dado un 13%, que es algo muy pírrico. Y el PLD está abocado a sacar su más baja cantidad de votos en toda la historia. El PLD está destinado a quedar en un lejano tercer lugar. En un lejano tercer lugar. Y lo más seguro es que en las elecciones próximas se ha absorbido por el Partido de Fuerza del Pueblo. En las elecciones municipales la Fuerza del Pueblo quedó por debajo del Partido de la Liberación Dominicana en votos. Pero como candidato, Leonel Fernández es mucho mejor que Abel, llama más la atención y marca mejor. Eso quiere decir que la Fuerza del Pueblo va a sacar más votos. Le va a ir mejor. El PLD está abocado a salir del escenario político. Lamentablemente es así. Y a los amigos que toman ese partido, que quiero muchísimo, yo les exhorto a que se controlen, a que tengan paz, tranquilidad. A que piensen en lo que viene. Porque el PLD no va a salir bien de este proceso electoral. No va a salir nada bien, amigas y amigos. Es una verdadera lástima y es una verdadera pena. Una verdadera pena. Qué pena, qué lástima, amigas y amigos. Eso es evidente. Bueno.